Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Es signo de admiración que en el juego si no hay clase Y hasta por poner las bases se forma una discusión La primera una ventana, la segunda será un poste La tercera es un pipote porjón, una palangrana Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Se para más de mañana y juegan hasta con potes Y así entre caída y rebote cosechan grandes razones Tienen huevos a montones, poeta de una cañada Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Al que le toque de pichar, que es el puesto más caliente Si no le vuelan los dientes le acomodan un boliche Más pastilloso que vos, siempre hay un bobo sin par El que con tal de jugar es un cubreón para los dos Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Se para más de mañana y juegan hasta con potes Y así entre caída y rebote cosechan grandes razones Tienen huevos a montones, poeta de una cañada Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Entre la bulla y calor se divierte un muchachito Que vende sus pastelitos calentados por el sol Llega al patio bullanguero con su corneta sonando Y con un palo pullando al curro el cepillaero Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Se para más de mañana y juegan hasta con potes Y así entre caída y rebote Posechan grandes razones, tienen huevos a montones Poeta de una cañada Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Todo aquel que ha llegado pasa Se incorpora la alegría A un sol de mediodía más caliente que una brasa Y así va pasando el día Entre caídas, raspones, peleas y discusiones Y correr de policías Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Se para más de mañana y juegan hasta con potes Y así entre caída y rebote Posechan grandes razones, tienen huevos a montones Poeta de una cañada Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana Se para más de mañana y juegan hasta con potes Y así entre caída y rebote Posechan grandes razones, tienen huevos a montones Poeta de una cañada Al llegar las vacaciones la muchacha de Azuliana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!